¿Qué es tu mierda? A mí se me chingaron feo. ¿Y no te habla o qué? Que ayer quería hablar contigo, pero tú no quisiste. Mira, Mariela estaba borracha, ¿qué vamos a hablar borracha? No, pero ahorita estás más o menos sobre. Pero eso, entonces es como que... Eche, todos los días está borracha. Entonces solamente quiero hablar conmigo cuando está borracha. Entonces cada vez que está borracha, me insulta, me grita, me dice cosas. ¿O sea, te insultó? Sí, y yo le dije, mi amor, hablemos de esta borracha. No, 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 no. Ya terminara de pasar bien, mañana hablamos. No, que escúchame, que no sé qué. Escúchame, que déjame ya. ¿Eso pasó ayer? Sí, sí. O sea, yo me acuerdo que llegaste y hablaste conmigo. Me dijiste que tú aguantabas vara y así, pero que ya estabas... No, ya le dije, mi amor, yo no tengo ningún problema. Mañana podemos hablar, ¿sabes? Pero no, que hablemos ya, que no sé qué, que no sé cuándo, que me vas a escuchar. Y ahí, mi amor, estás borracha. Se le pasa borracha. O sea, que voy a hablar con ella, estás borracha. Entonces, pues, con actitudes así, como compulsivas. Y yo, yo no soy así, marica. Pero impotente. Yo no soy así. A mí no me gustan ni los gritos ni nada de eso. Y cero tratándonos mal. Claro. Ella quería tratarnos mal. Entonces, como que no, marica. Le vemos mañana. Y nunca dejó de estar borracha, pero he estado borracho. ¿Y por qué empezó la pelea? No, fue que peleábamos. Fue que yo estaba orinando y cuando salió orinando, Carlos le estaba agarrando el culo. Y le digo, mi amor, ¿qué? Yo también quedé en shock cuando lo escuché. Pero, ¿de amistad o...? Pues yo no sé, o sea, yo nunca agarro... Ah, no, claro que de amistad, claro, por supuesto. Pero yo nunca le agarro el culo a nadie de amistad. Sí, ni yo. O sea, y obvio, no le agarras el culo a nadie de amistad. O sea, como que, hola. Sí, ah, sí. O sea, yo nunca había agarrado el culo a nadie de amistad. No, no, no existe, güey. Claro, no existe. Entonces, yo le dije, aunque a mi amor, Carlos estaba agarrando el culo, ya, marica, me parece, me voy a acostar, estoy borracho. O sea, también le dije, estoy cansado, estoy tomado. Ya, vamos. Sí, me voy a acostar. Sí, ya va pasando bien. No, que ponte de pie, que escúchame. No, le vamos hoy, hablamos mañana. No, que no sé qué. Yo me estoy a dormir en el despacho y yo al despacho, me jalaba el pelo. Sí, yo me acuerdo que yo, o sea, yo iba caminando a... Sí, chupando la hija de su pinche. No he dormido. Te encontré, no, sí durmió, sí durmió conmigo. No, sí durmió conmigo. Sí, me acuerdo que te encontré en el despacho. Yo llegué a dormir y te encontré y dije, ni pedo. Y me hizo hasta la esquinita y dije, mi amor. Yo llego y me jalaba el pelo y me jalaba. Yo le dije, mami, marica. O sea, tú le he estado hijo de punta a la fiesta final, todo el mundo borracho, ella el triplemente borracha. Lleva diez días borracho. El pelo así, tú ves que no le hemos movido. Le hemos movido, o sea, yo no hablar con ellos. Es mejor no hablar uno necesitado porque uno, primero, no entiende. Segundo, no se olvida agresivo. Y es mejor hablar las cosas que uno se acuerde y que sea consciente. Sí, cuando estás consciente. ¿Sabes yo digo cuál es la opción? Hay que agarrarla y meterla en una cubeta de agua. Es cierto, Ayakí. Ayakí la poseyó el monstruo del alcohol. La verdad, qué pena que se haya pasado eso. A los dos los quiero y sé que a los dos se quieren. Yo la quiero. Yo no le dije, ey, yo no me lo he dicho, no te quiero. Jamás le he dicho, no vamos a hablar. Jamás le he dicho nada de eso. Claro, yo sé que la quieres. Es una actitud horrible. Marica, si no me despierdas de esa actitud que vamos a hablar. Mi amor de joven. Escuchá que me grite. Que me pegue, no sé, no sé ni de qué será capaz. Ya está enferma de poder. Está loca, sí está bien loca, la verdad. Pero qué bueno que fuiste prudente y decidiste hablar las cosas mejor hoy. Que están los dos, tú sobrio, ella más o menos sobria. Y tú sí hablen. Porque luego pasan, o sea, eso se puede ver solo de control muy feo. ¿A ti qué te dijo ella? O sea, ayer estaba con temas de otro lado. O sea, más bien se le cruzaron los cables. Y pues me hizo venir a preguntar que te amaba. Y ya. Pero pues realmente no me supo decir ni qué. Yo solo la abracé. Yo solo, pues, estuve para ella. No sé para qué, porque todavía no me sabe decir qué. Pero se le cruzaron los cables. Yo no puedo decir, yo no puedo decir que, no sé. Yo no puedo decir que las extrañé, porque sí lo viví. Y ahorita me fui como no sé cuántas horas hasta quién sabe dónde chingados. No sé si ustedes me tengan que decir algo. Ustedes saben que me van a tener para siempre, güey. Yo estoy feliz de que estés feliz. Me costó, me costó, me costó entender. Me costó mucho. Y que claro, que claro. Pero sé que ahorita me están viendo en otro mood. Que siempre ya aquí es la que le vale verga. La que es sola y la que... Pero ahorita yo intenté como partirme en dos. Y a lo mejor peso más como este lado. Porque yo sabía, güey, estas son mis amigas. Que ya han sido mis amigas. Son y serán para siempre este cabrón. No sé si lo vuelvo a ver o nunca. ¿Sabes? O sea, yo sé que la amistad que tengo contigo. Y la amistad que tengo contigo. Espero que ustedes la sientan tan segura. Como yo la siento segura con ustedes. Claro, claro. Entonces... Pero a mí sí me dolió. A mí sí me parqueó. Pero, güey, ¿por qué? Pero ya, güey, ¿por qué? O sea... Porque ya habíamos hablado. Quiste su placer. En nuestras ocasiones. Y te lo voy a decir yo. Escuchas. A mí sí me dolió lo del tatuaje. Sí me dolió. Sí. Te amo cólera. Y se supone que estas serán nuestras. Yo sé. Yo sé. No me lo tienes que decir. Yo sé. Yo sé. Porque nos leemos la mente cólera. Pero a mí sí me dolió. Y X. Yo he sabido por dónde deambular o por dónde ir o qué hacer. A la que yo creo que le debemos una disculpa. Es algo. ¿Crees que te debemos una disculpa? No sé. ¿Me deben una disculpa? Yo creo. Yo no creo, güey. No, yo sí. Yo, güey. Después de haberte la equipado un poquito. Después de haber cotorreado contigo. Bueno, ya. O sea, yo creo. Y yo porque... Fer y yo somos muy diferentes. Y a lo mejor yo diría como Fer se tira el drama. Yo no, pero veo como las cosas más... Pero no me tiran el drama, güey. O sea, no, pero porque yo veo las cosas. O sea, yo soy como muy, ¿sabes? O sea, como sí o no. Blanco o negro. No hay grises. Pero, güey, yo creo, güey. Yo soy blanco y negro. Que tú lo entendiste. Porque si hubiera llegado alguien que a ti te encantara, a mí no me... O sea, yo no te hubiera dicho como, güey, lalala, ¿sabes? Y es el güey lo de menos. Porque, güey, vacaciones a nosotras nos van a separar porque tenemos una vida de amistad. Una vida de amistad. Ay, yo sé, yo sé, mi amor. Yo sé, pero te estoy bien muy chiquiando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chinga tu puta madre, Jacqueline. Chinga tu puta madre, Jacqueline. A mí sí me... A mí sí me pudo. Pero te entendí. Y te dejé ser. Me pudo los primeros días. Imagínate que a mí me pudiera cada que conoces a un güey y te gustan. Ahí está María. Ay, tú también, güey. Ahí está el Tik Toker. Ahí está el de aquí. A mí sí me gustan todos. Pero, o sea, imagínate. ¿Les puedo decir algo? Sí. No mames. Sí, no, pero a mí me gustan todos, güey. Sí, imagínate que me pusiera así. Cada que a ella le gustan, güey. Y sí las extrañé un montón, güey. A las dos. Y por eso ahí andaba yo dialogando con el vaso. Y pues sí me hicieron falta, güey. Sí me hicieron falta, pero entiendo. Entiendo que lo que estás viviendo ahorita es algo que... Nuevo. Tú querías, o sea, que... Más de algo nuevo. Te encantó, güey. Y ayer lo entendí más cuando... Disculpame, ya se lo confesé a Fer. Cuando saliste y tú querías llorar, güey. Porque... Y ahí lo entendí, güey. Y dije, no mames. Pues disfrútalo, güey. Y vive el presente. Obvio, güey. Yo las amo... ¿Y por qué a pesar de qué? Porque... Están unas vacaciones muy diferentes a las que yo me imaginaba. Muy, muy. Por muchas cosas que yo he hecho y he vivido. Pero yo sé que me voy con las que van conmigo. Yo sé que esto... Esto no es solo esto para nosotras. Justo, güey. Entonces... Te amo. No me importa que tú estés enamorada y tú estés enojada. No me importa. Pero... A las dos las amo. ¿Quién está enamorada y quién está enojada? ¿Quién está enamorada y tú nos enojamos? Bueno, no sé por qué no puedo. Esa palabra, en amo. ¡Suscríbete al canal de YouTube de MTV! Y da clic aquí para suscribirte a Permanent Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Shirt.